Y hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video más aquí en CrackBall, donde justamente acaba de terminar el partido del Paris Saint-Germain. De nuevo, no pueden, no pueden ganar sin Leo Messi. Vamos a ir analizando el partido y la falta que le hace el argentino al conjunto parisino. Así que, vamos con el video. Y bueno amigos, esta es la alineación con la que saltó Galtier el día de hoy, a falta de Leo Messi y de algunos otros jugadores. Entonces, Saravia sustituiría a Leo Messi y bueno, básicamente lo que veníamos viendo en los partidos del League One. Y la verdad es que un terrible funcionamiento de nuevo del conjunto parisino. Y ya no es solamente el empate, sino el funcionamiento en general. O sea, vamos a más adelante a ver las estadísticas, pero es que en verdad les falta mucha creatividad adelante cuando no está Leo Messi. Aquí están viendo esta gran foto del rey y la reina, aquí pongo, de Leo y Antonella juntos en el palco del Parque de los Príncipes. Estaban viendo, bueno, vieron todo el partido. Aquí vamos a darle su buen like. Vieron todo el partido estos dos. Lionel Messi muy elegante, también Antonella. Lamentablemente, como les digo, el PSG no pudo ganar al Benfica. Y como les digo, además el primer gol del Paris Saint-Germain fue por vía penal. O sea, ni siquiera fue una jugada realmente bien elaborada. Fue un penal totalmente claro. Es este que estamos viendo aquí en pantalla. O sea, penalazo amigos. Sinceramente penalazo. Y bueno, lo anotó. Sabemos que Kylian Mbappé por contrato va a tirar los penales. O va a ser el primer cobrador de penales en el Paris Saint-Germain. Pero bueno, al menos este sí que lo anotó. Y bueno, se iban con esta ventaja. Este video que si quieren lo pueden ir a ver. Donde el Real Madrid, como no es novedad, no le vuelven a marcar otro penal. Pero bueno, este ya lo podemos ver en otro video. Aquí alguna otra foto de Leo Messi y Antonella juntos en el palco del Parque de los Príncipes. Y bueno, como les digo, brutal, brutal partido del Benfica. De Enzo Fernández, por ejemplo. Pero es que el PSG no se le nota ningún tipo de idea. O sea, no es posible que el Benfica, con todo respeto. Que obviamente que el Benfica tiene mucha más historia que el Paris Saint-Germain. Eso no se discute. Pero a ver, quién tiene más capital. Quién gasta más en sueldos, en salarios. Quién gasta más en los jugadores. Quién tiene más estrellas. O sea, actualmente hay una brecha muy grande. Y bueno, ambos partidos del Benfica contra el Paris Saint-Germain. Los ha plantado bastante bien. Después, el otro gol del Benfica fue simplemente una acción. Otro penal que este se revisa en el VAR. Porque no era del todo claro. Bueno, no lo había visto el árbitro. Pero sí que era un penal también bastante claro. Y lo anotaba yo a Mario, más o menos al minuto 61. Pero en general, como les digo, un partido aburrido. Como suele ser el partido del Paris Saint-Germain. Entiendo que muchos de ustedes no vieran el partido. Porque a ver, no Messi, no fiesta. No Messi, no party. Y es totalmente entendible, amigos. Porque bueno, yo lo estuve viendo. También estuve viendo algunos otros en simultáneo. Pero en general, un partido bastante aburrido. Con pocas acciones. Después, Mbappé había anotado el 2-1. Pero estaba claramente en fuera de juego. O sea, Mbappé es otra cosa de lo que debe de mejorar. Que debe de cuidar muchísimo. Porque en muchas acciones, siempre está adelantado. Y no es que esté adelantado por poco. O sea, vean nada más la distancia. Y en las demás acciones, generalmente, también. Entonces, debe de cuidar eso. Y así terminaba el encuentro, amigos. Así terminaba el partido. 1-1, empate. Ambos siguen empatados en la primera posición de grupo. Y se nota claramente. Cuando te falta el mejor jugador de todos los tiempos. O sea, Leo Messi se nota que le falta muchísimo al PSG. Para poder generar jugadas. Generar espacios. Dar buenas asistencias. Cambio de juego. Cambiar también el ritmo cuando se necesita. Y bueno, no lo tuvieron. Aquí estamos viendo, ¿no? Otro empate. Sin Leo Messi, el PSG y el Benfica. Igualaron 1-1 en la cuarta fecha de la Champions League. Ambos equipos están igualados. En la primera y segunda posición de grupo. Ninguno de los dos está todavía matemáticamente clasificado. Me parece que si alguno de los dos ganaba. Ya estaba matemáticamente clasificado. Pero bueno, no pudo así. Y como les digo. Y como apunto aquí, sinceramente. O sea, partidazo de Enzo Fernández. Al final tuvo un pick con Neymar. No sé si los que vieran el partido me van a dar la razón. Pero fue un gran partido de Enzo Fernández. Grandísima personalidad. Yo creo que debe estar sí o sí en la Copa del Mundo con Argentina. Y miren, vamos a la siguiente pantalla. Para poder ver las estadísticas. Y ahora sí, amigos. Estamos viendo directamente aquí en pantalla. Las estadísticas de este encuentro del PSG versus el Benfica. Veamos las alineaciones. Básicamente para que recuerden quién jugó. Y aquí el mejor valorado del PSG es Kiran Mbappé. 7.3. Pero solamente por el gol. Porque en general también estuvo bastante fallón. O sea, en general el PSG bastante mal. Neymar también intentó. Pero vean nada más lo mal que estuvo este sector derecho del PSG. O sea, realmente bastante mal. Y miren, quiero que vean las estadísticas. Porque es algo que yo no me creía. O sea, un partido, como les digo, totalmente aburrido. Muy trabado. O sea, para los que no lo vieron, como les digo, pues bastante bien. O sea, cualquier otra cosa que hayan hecho estuvo bastante mejor. Porque miren, 62% de posesión. Mucha posesión y trascendente del PSG. 7 remates de los dos equipos. Solamente 3 remates a puerta del PSG. Uno del Benfica. Y bueno, ahí están todas las estadísticas. Como les digo, sinceramente, yo no sé cómo... O sea, es bastante preocupante que el Benfica, siendo un grande del fútbol europeo, sabemos que actualmente no debería de competir contra el PSG. Que es una de las mejores, sino la mejor plantilla del fútbol europeo. Un equipo que aspira a ganar prácticamente todo. Que aspira a ganar la Champions. Y no te puede estar así haciendo estos partidos del Benfica. Por más que hayan jugado bastante bien, debes de mostrar tu superioridad. Y bueno, no pudieron hacer esto. Miren, ahora vamos a ver las posiciones del grupo. A ver, ahorita lo ajusto, amigos. Para que vean más o menos cómo quedó. O sea, así queda el grupo del PSG en esta Champions League. De hecho, la Juventus agradece este empate. Porque todavía tendría alguna chance de calificar la Juventus. Que anda también bastante mal. Salió lesionado Ángel Di María. Esperemos que no sea nada grave. Vamos a esperar también el reporte médico. Pero bueno, como les digo, aquí está Paris Saint-Germain. Y Benfica empatados con 8 puntos. Ambos equipos siguen invictos en la Champions League. Pero bueno, amigos. Sinceramente, como les digo, déjenme su opinión en la sección de comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? Si es que pudieron ver el partido, si no lo vieron. Y bueno, más adelante vamos a estar analizando más cosas acerca de Leo Messi. En próximos videos también vamos a ver cuándo es que puede regresar el argentino. Y un montón de cuestiones más. También, por favor, no olviden seguirme en mis redes sociales. Porque ahí tenemos un contacto un poco más cercano y más cosas. Entonces, bueno. Muchas gracias por llegar hasta el final del video, amigos. Simplemente era una opinión rápida de este partido. Que como les digo, totalmente aburrido de sueño. Y bueno, gracias. Les mando un gran saludo. Y los veo en los comentarios. Adiós. 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 Adiós.